Estamos de regreso en Reflejo Universitario y es momento de hablar de la actividad artística y cultural. Esta semana entrevistamos a Daniel Rivas, coordinador de vinculación de la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural y Artística de nuestra universidad y nos platicó acerca de las actividades que vienen para este primer semestre del año, entre las que destacan la primera edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2012 y por supuesto los festejos por el 90 aniversario de nuestra universidad. Vamos a verlo. Este festejo nos incluye a todos como universitarios, nos incluye al personal académico, al personal administrativo, al personal docente, a los estudiantes y bueno, con esta efeméride queremos anunciar a toda la comunidad universitaria que la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural y Artística también participará activamente en este festejo número 90 de la fundación de nuestra máxima casa de estudios. Por supuesto tendremos una amplia gama de eventos artísticos y culturales en los cuales están incluidos, por supuesto, nuestros grupos artísticos universitarios. Ahorita ya contamos con 10 grupos artísticos en las disciplinas de música, teatro, danza y celebraremos dentro de estos 90 años el aniversario de nuestro ballet, son ya 29 años de fundación del ballet folclórico de nuestra universidad. También tendremos el festejo del décimo aniversario de la fundación de nuestro coro universitario, 45 años de rondalla universitaria, este grupo artístico, uno de los grupos más representativos en nuestra oferta cultural. Los coordinadores culturales también están gestionando sus actividades para la participación de nuestros estudiantes. Actualmente una matrícula de más de 22 mil estudiantes que se reúnen en este festejo de los 90 años para organizar semanas culturales, para organizar concursos, para organizar exposiciones. También otro gran evento que tendremos en este primer semestre de 2012 es la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2012 en la FILEI. Aquí, por supuesto, también tendremos participación con los grupos artísticos universitarios. Tendremos ya la convocatoria de los Juegos Literarios en su decimoprimera edición. La convocatoria ya está publicada y dentro de la Feria Internacional de la Lectura, del 9 al 15 de marzo, estaremos premiando estos Juegos Literarios y también presentando la edición anterior de los décimos Juegos. Tendremos el lanzamiento de un concurso de cuento en lengua maya, también dentro de la FILEI. Y, por supuesto, muchas actividades artísticas y culturales. Tendremos la presentación de varios artistas de renombre en este encuentro cultural, al cual esperamos que asista no solo la comunidad universitaria, sino también la sociedad yucateca en general. Si tú eres estudiante matriculado de la UAD y estás interesado en participar en cualquiera de estos talleres artísticos, únicamente tienes que acudir a tu coordinador cultural o consultar www.cultura.uadi.mx. Ahí encontrarás esta oferta cultural y los horarios y en dónde se está dando cada uno de estos talleres. Y la convocatoria que sigue vigente, que sigue abierta para todo estudiante que guste de la música de los Beatles, es precisamente nuestro interés de conformar, de integrar un grupo universitario que se dedique a tributo de este cuarteto de Liverpool, tan conocido y la música que ha cambiado, que ha revolucionado realmente la era moderna del rock. Y ahora damos oportunidad a los estudiantes que ejecuten básicamente la guitarra, la batería, el bajo, y por supuesto que tengan actitudes vocales para conformar este nuevo grupo musical. La convocatoria sigue abierta y en próximas fechas se dará a conocer cuándo y dónde serán las audiciones para conformar a este nuevo grupo de tributo a los Beatles. Así que participen, que se inscriban. Bueno, como pudieron ver, vienen muchas actividades para estos primeros meses del año. Esténse también muy pendientes de las convocatorias que tiene la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural y Artística de nuestra universidad. Esto fue todo en Expresarte, vamos a un corte y continuamos con más aquí en Reflejo Universitario. La institución me ha brindado la posibilidad de poder estar creando y estar realizando proyectos Nació del momento de histeria, frustraciones, que fueron lo que interpreté al momento de estar pintando. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los amigos de Reflejo Universitario que nos siguen a través de este programa. Los saludamos de parte del programa Nutri Mueve Tu Vida y les presento a mi compañera Alejandrina Núñez que el día de hoy nos acompaña y su servidora Magnolia López que también vamos a estar tratando un tema muy interesante acerca de la importancia de consumir unas cantidades adecuadas de frutas y verduras. Las frutas y verduras deben formar parte de la alimentación de toda la familia, ya que son una fuente de agua, de vitaminas, de minerales y de fibra que nos ayudarán a tener una buena digestión y a prevenir cualquier deficiencia nutrimental. Al día se recomienda que consumamos 400 gramos entre frutas y verduras, lo cual equivale a 5 porciones al día. Dentro de esas 5 porciones debemos de considerar tanto al grupo de las frutas como al grupo de las verduras. Por ejemplo, en el caso de comer mandarinas, debemos de tener en cuenta que 2 mandarinas o 2 naranjas equivalen a una porción. Si vamos a estar comiendo plátanos, debemos de tener en cuenta que medio plátano equivale a una porción. En el caso de las manzanas ocurre que una pieza es una porción. Y lo mismo, si recurrimos a las verduras, pues podemos ver que 3 tazas de lechuga romana es una porción, pero solo media taza de zanahoria ya equivale a una porción. Por eso es importante que tengamos en cuenta la gran variedad de pesos y de cantidades que existen entre las porciones de frutas y verduras, que las conozcamos y que tengamos en cuenta que al sumar tanto el consumo de frutas como el consumo de verduras, estemos consumiendo en total 5 porciones al día. Claro, algo que debemos de tener en cuenta es que algunos tubérculos como la papa, la yuca y el camote no pertenecen al grupo de frutas y verduras, sino al grupo de los cereales, por lo que si las consumimos no equivale a una porción ni de fruta ni de cereal. Algo también muy importante es que debemos de variar nuestro consumo. A lo largo del día, tratemos de elegir diferentes frutas y verduras de distintos colores, ya que mientras más variados sean nuestro consumo, garantizamos una ingesta adecuada de vitaminas y minerales. Tratemos de elegir diferentes frutas y verduras y sobre todo de distintos colores, ya que dependiendo del color es el beneficio a nuestra salud que nos va a aportar. Por ejemplo, las de color rojo contienen mayor cantidad de licopeno, el cual es muy bueno para la salud de nuestro corazón. Las de color verde contienen mayor cantidad de ácido fólico y de hierro, que nos ayudan a prevenir la anemia. Las de color blanco nos ayudan a mantener el colesterol en niveles normales. Las de color morado contienen una gran cantidad de antioxidantes, que nos ayudan a prevenir el envejecimiento y contra la lucha de los radicales libres. Y por último, las de color amarillo y naranja contienen mayor cantidad de vitamina C y carotenoides, que son muy buenos para la salud de la vista, del corazón y para hacer a nuestro sistema inmune más fuerte. Es muy fácil aumentar nuestro consumo si incluimos al menos una porción ya sea de fruta o de verdura en cada una de nuestras comidas del día. No hay pretextos para no hacerlo, ya que en cada época del año hay varias frutas de temporada, las cuales estarán a mejor precio y de mejor calidad. Así es. Y bueno, esperamos que estas recomendaciones les hayan sido muy útiles, que incrementen su consumo de frutas y verduras y sobre todo que mejoren su salud. Les recordamos los teléfonos de Nutri Mueve Tu Vida son 923 1075 y nos pueden encontrar en la página www.nutrimuevetuvida.wadi.mx Recuerden que si tienen alguna duda o sugerencia pueden contactarnos. Hasta pronto y pues como comenta Magnolia, si tienen alguna duda o alguna sugerencia sobre algún tema que les interese, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico o a través del Facebook en Nutri Mueve Vida Wadi. Le enviamos un saludo a nuestras compañeras de Nutri Mueve Tu Vida, que como siempre están al pendiente de nuestra salud. Es momento de despedir el programa, les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales y visitar el contenido compartido en el canal Wadi TV en YouTube. Esto ha sido todo, nos vemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche, aquí en Reflajo Universitario. Gracias por ver el video.